3-4 a falta de 6 minutos 4-4 a falta de 5 minutos 5 minutos 4-4 a falta de 5 minutos 4-4 a falta de 5 minutos 4-4 a falta de 5 minutos 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 6-4 para rojos 7-4 para rojos 6-4 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 para rojos 7-4 para rojos 6-4 para rojos 7-4 para rojos 7-4 para rojos O sea, allí están todos 10 minutos. Ahí vemos a un profesional de la noche. Álvaro Sport, su Instagram. Ahí lo tenéis. Profesional de la noche. ¿Eh? No. Un profesional de la noche. Álvaro, cuidado con el sol que te va. Que me tengo el morenito ahí. Sí, pero que... Si me ves... Toma un poco. No, que no quiero. Que yo no... Es con gaso, saco mucho. Vas a salir lo que es por ahí. Me voy a ir a echar asistente con la... Vamos a ir. No, así va a tos. No, buenos partidos, ¿no? Vete. Vete antes de que la... Antes de que metas ahí la gamba. Vete, vete, vete. 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 ¿Qué tal? Vete. Vamos, arriba. A ver. Vete. Un flambo. Un flambo. Para, para, para. Para. Un jodó. ¡Venga! 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 ¡Qué bueno! ¡Venga! 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 Ahí tenemos al árbitro federado con la federacionera con esa pelota Ahí, ahí está Ahí está Francisco Don Francisco tengo que tomar el rojo con el año un otro al mismo ¿Pero tanto? ¡Jabrana! ¿Ale gusta? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Susup! Tienes que sacar un huevo y quedarte con el... ¿Has visto de la primera vez o no? No hay chicas, ¿no? ¿Habrá? Tienes que sacar un huevo en la terraza. Te quedas así, pero es que se me va. ¿Has visto un otro día? Al estar yo, ¿eh? Tienes que poner así con ella, ¿no? Madre, qué cochino que... Tienes que poner... Para, para. Qué bien, chaval. Mira el Melky ahora, ¿eh? Ya está el Melky echándolo. No, 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 no. Nos atacan, nos atacan. Nos atacan. Nos atacan. No. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. Sonaba a Dandy, ¿eh? Sí, sí. ¿Pues cerramos? No. Perky, ¿tú vas a ir hasta usted acá? Sí, te lo hago para abrirlo. Perky, ¿tú vas a ir hasta usted? Ahí. Aquí. Aquí. ¿Qué? Pues hay fiesta en el Agustero y después en el pabellón. Pero es con entrada. Para ti, sí. Pero lo que le he dicho es que hay fiestas en Calatorao, que le gusta ser... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En Calatorao también? No, 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 no. Calatorao. 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 Calatorao es la predicción. Calatorao es la predicción. Calatorao es tierra santa de Corilla. A ver, ahí empezó todo, pero... Ahí empezó todo. Bueno, en la FAMEL fue. Sí, pero Calatorao era la sede. El pabellón. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Joder, Álvaro, cómo llevas ya el móvilco. ¡Cómo lo llevas por el Borbéco! Álvaro, es por, pero no te pones, joder, lo que me pasó el otro día, joder, no te me lleves el vino, hijoputa, a ver, Álvaro, lo llevas por aquí ya, a ver, qué me pasó el otro día, vía nueva, casi lo reviento, joder, casi lo reviento, estaba así con el móvil y me dio, y se me cayó, pa, y todo, eh, a la vez, todo esto se emite a la vez, todo, 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 bueno, no es mal que te digo por ahí, si no ha de contar, mira, mira qué fuerte esta, no, carras, carras, al fondo, nada, 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 hay cosas, allá hay algo, ¿algún problema? A ver, a ver, a ver este juego de pila, a ver. El jugador se te ve así con el frontón de fondo con el suelco. Increíble, a ver. A ver, a ver. Mira, mira cómo se ve. Que no puedo, que no puedo. Qué guapo, chaval. Mírate. Cómo se ve de... Que no os he engañado, ya verás. Mira. Aquí. Esta imagen, mira. Mira esta imagen, mira. Qué guapo con el soli. Cómo se ve... Cómo se ve... Cómo se ve... Un seguido, eh. Qué móvil es ese, pues. Qué le espías después. El S... Estás jugándolo, ve. Se me lleva reventado, ya. El S... Diez o... Ahí, Alvarito. Pero la has liado, pues. ¿Eh? La has liado. La has liado. Tsss. Tsss. Quedan 4 minutos. Lícido 13. 2. Y grida de copia. Viene, ahora. Viene, ahora. Viene, ahora. Viene, ahora. Viene, ahora. Viene. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! 2-1 Quedan dos minutos y medio ¡Venga, venga! ¡Oh, qué buen mate! ¡Cómo lo ha cogido Manolo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sale de la pared esa bola! 3-1 para rojos ¡Vamos! 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 4-1 para rojos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!